bienvenida de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo si traemos la primer hold de rebaja es decir que al principio me han parecido un truño pero esto parece ser que la segunda rebaja está en algo mejor así que nada mi yu pues si queréis saber todo lo que he picado pues nada comenzamos en primer lugar os muestro una conspirita que hice en rota y fue ya había empezado creo que la rebaja y bueno en una tienda local de la calle ancha de allí donde están todas las tiendas encontré este capazo de aquí que es como veis bastante grande y me gustaron por eso por los motivos que llevaba no lleva absolutamente nada lleva un boli por aquí porque lo he utilizado para trabajar y su precio fue de 15 euros y también hay en rota hay una peluquería que se llama droleo que lo dejaré por aquí abajo y también venden cosas de ropita y encontré una cosa preciosísima que me han podido ver mucho en instagram y fue este maravilloso vestido de aquí como veis pues bueno lleva unos detalles preciosos lo que es la tela está pintada no es bordada pero luego lleva este bolsillo está aquí que es como bordado lo veis como calado y luego se ajusta la cintura y por aquí también lleva una especie de bordado queda precioso me gustó muchísimo porque imita mucho al estilo de dolce gabbana toda la colección de dolce gabbana que ha sacado es que me parece increíble de bonito y su precio fue un poquito caro porque no sé si rondaban los 70 euros y me costó unos 60 tenía un 20% rebajado y pongo aquí la marca a ver si se ve aquí es que se va a reflejar un poco el droleo y la talla que cogí fue la s la joyita de la corona de droleo fue comprar este bolso de aquí que parece buenísimo yo lo he visto bastante por instagram en otros sitios y bueno pues imitan un poco a los de gucci y bueno lleva esto bordado aquí lleva el broche así como si fuera una son como una serpiente o unos leones no sé como un animal ejo y bueno pues se abre tan fácil así lleva su cadenita es un tamaño medio y la verdad que el conjunto del vestido con el bolso queda fantástico su precio me parece que era de 35 con 90 y a mí me costó un pelín más barato y ahora empezamos con tiendas bueno creo que este vídeo lo voy a dividir en dos partes para que no se haga muy largo porque yo me enrollo mucho y os voy a enseñar de sana una cosa de mango pero es de hombre y de zara de zara he comprado ya veréis unas cuantas de cosas y luego en otra parte de vídeo haré de h&m que pecado un montón está súper bien la rebaja de h&m pues si queréis echarme un vistacillo y algo también de culambert teño muy rápido lo que cogí de chico por si os interesa para para puestos hombres y bueno cesar se cogió varios pantalones porque lo vio bien de precio y en primer lugar es que se lo ha estado probando le quedan todos genial y compruébatelo antes de hacer el vídeo para ver si tengo que descambiar o no en primer lugar se compró este de cuadro azules son bastante pegaditos le quedan genial él dice que son como como lo de gol la talla que cogió cesar era la 42 y su precio inicial era de 40 euros y lo compramos a 16 segundos pantalones que se ha comprado cesar son estos vaqueros de aquí que lleva como un efecto encerado como veis tiene algo de brillo queda también súper bonita son de la gama slim para que lo veáis y bueno cogió la talla 30 en la 44 44 le está bastante bien y su precio era también de 40 euros y más y ha costado 16 se cogió otros pero que no sé por dónde están que es como típico chino camel etcétera también le costó más o menos del mismo precio y luego en mango se cogió estos pantalones de aquí que ya son como más de vestir la tela también es más fuertecilla no es tan ligera como lo anteriores y como veis lleva ese dibujo de aquí la verdad que también quedan súper bonito y su precio original no lo pone aquí cogió en la talla es que viene la mexicana talla 42 perdón y su precio original pone que era de 29 99 pero yo no sé si el rebajado o no si no ahora miro el pique y os lo digo y el precio de los pantalones que acabo de enseñar estaban de 29 con 29 a 19 con 99 una rebajita de euros no está mal ahora paso con shana y enseño todo lo que compré fueron cuatro cositas y una me ha encantado se ha hecho yo y estos calcetines de aquí que somos de adito normalito y los compré porque su precio era de 0 con 99 si uno eurito y la verdad que me gustó mucho tenían de varios motivos pero esto gris es luego para ponerlo con con los con los zapatos que tengo en negro y que sea así como un poco tobillero pues la verdad que me gusta bastante y también compré esta camiseta blanca de aquí que bueno a mí me recuerda un poco a youtube y bueno es una camiseta que es bastante oversize es cortita pero no tan cortita sea no lleva a ser crop si no queda por debajo del ombligo y aparte del mensaje que me hizo muchas gracias me gusta el detalle que tiene aquí como volantito queda súper bonita puesta y lo mejor fue su precio que costaba de 11 euros costó a 5 eurito la verdad que está muy bien cogí la talla este como veis son bastante ansias y que talla y un vestido pero este no sé si me va a gustar mucho la forma me gusta es una tela de sudadera y es como en color beige pero lo que no me gusta precisamente es que lleve esta etiqueta pegada de aquí que pone confort las mangas me parecen súper graciosas con estos volantitos bastante larguito creo que me llegará por encima de la rodilla o por ahí ahora me lo veréis después puesto en un clip pero no sé si me voy a quedar con él y costaba 15 euros y yo lo he comprado por 7 y la joya de la corona sin dudarlo en shana fue que encontré estos botines de ante negro de aquí son muy famosos hemos visto este invierno y creo que para el invierno que viene también llegan son estos que llevan una hebillita aquí son súper cómodos lleva un tacón justo sabría un poquito de tacón que me gusta que tenga un poquito pero de verdad me los probé y son súper 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 cómodos y lo mejor es su precio porque costaban 20 euros y yo los compré a 9 con 99 a 10 eurito la verdad que me parecen precioso para que lo veáis un poco que lleva también estos motivos de aquí me parecen precioso y paso a enseñaros zara y zara básicamente comprar pantalones me he vuelto loca con los pantalones ahora me voy a decir si os gustan o no pero yo cuando a mí me da por una prenda es caído yo lo sé vais a contar todos los que he comprado para matarme no sé si me quedaré con todos pero porque hay uno seguro que no porque me está grande ya se me lo probé justo después alguno tengo dudas y los otros me encantan así que nada en primer lugar me compré este vaquero de aquí es un azul normal lleva aquí un roto en la rodilla mira que está buscando que no tengan muchos votos porque tengo un montón con rotos pero bueno esto fue por el color porque me parece un color súper bonito y luego lleva aquí otro detalle de otra raja que me lo he probado queda justo más para abajo del pompi no me lleva en el por fin por fin pero si un poquito para abajo me parece muy graciosa os voy a dejar aquí lo que la embrace que me parece que es la gama y cogí la talla 38 y su precio fue de 12 con 99 la verdad que quedan súper bien tiene un tiro alto que lo que yo andaba buscando y la verdad que tiene un tiro más bien altito y quedan súper bonito el elástico así que sientan como segundo pantalón es este negro os voy a mostrar en pantalla es de una tela como de vestir lleva esta raya aquí en medio y luego son largos 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 y como veis tiene una campana aquí debajo son súper largos a esto para ponerte taconazo o plataforma porque son muy altos son elásticos de cintura no pero de piernas y llevan dos bolsillitos por aquí luego me lo veréis porque esto ni me lo he probado cogí la talla s y su precio era de 40 euros y a mí me han costado a 13 luego os diré si me gusta o no pero a priori estos pantalones creo que también los tenían en blanco en color blanco yo se lo he visto a gente en feria y quedaban muy mono la verdad que estilizaban un montón este tipo de pantalón así que pantalón fue con el que me equivoqué y es uno en azul marino son de estos tipos palazos que yo no me fijé quedan por encima del tobillo lleva una tela muy curiosa porque parece como impermeable y la verdad que no es el tipo de pantalón que yo normalmente me compraría porque los palazos la verdad que no me hacen muchas gracias luego de todas formas os lo voy a enseñar para para que lo veáis y lo que pasa que son muy grandes yo cogí la talla s porque también hay xs yo cogí la talla s y es muy muy grande da mucha talla su precio original era de 30 euros aunque si era de 30 euros creo y bueno su precio final era de 10 eurito la verdad que son bastante elegante pero yo como este tipo de pantalón sé que luego el uso que les voy a dar no va a ser mucho no me quedaría con ellos y otro pantaloncito más este fue el negro me compré este vaquero a ver yo vaqueros negros tengo un montón voy buscando de tiro alto que no tengan rotos que no tengan nada incluso me fijo ya en los de temporada porque sabéis que hay productos de continuidad y tal que no han rebajado y entonces me encontré con esta maravilla son unos vaqueros normales y corrientes son elásticos este de tiro alto esta es la etiqueta para que la veáis y bueno lo peculiar que tienen es que como veis lleva flecos aquí a los dos lados la verdad que en un principio yo no es algo que diría madre mía me lo compraría pero la verdad que me lo probé y me gustó mucho son muy graciosos quedan súper bien es algo distinto y de ésta cogí la talla 36 y su precio era de 39 es que no venía no veis no venía el precio rebajado por eso no sabéis era de continuidad y no pregunté y costaba 40 euros y yo los compré no sé si fueron a 9,99 o a 12,99 algo así me costó no más de 13 euros lo puedo o lo puedo asegurar y son súper bonitos la verdad que queda muy bien y para que veáis que en la propia tienda en zara dependiendo del pantalón que coja tengo una ese o tengo una 36 o tengo una 38 o yo que sé porque la verdad esto una locura lo de las tallas yo la verdad que como siempre lo digo yo no me fijo las tallas yo fijo de me cabe no me cabe y me lo pruebo y si me gusta como me queda me da igual la talla que sea pero bueno para que veáis un poco como dentro de una misma tienda puedo comprar un pantalón de una talla y luego de otra sabes que esto es locura máxima me quedan dos y ya acabamos para que veáis que me he vuelto loca esto también estoy dudando así que necesito vuestra ayuda para que me digáis si merece la pena que me lo quede o no porque son de estas de estos pantalones que tú dices bonito me gustan pero luego lo voy a utilizar no sé yo bueno pues me compré estos pantalones de aquí que son de antes son unos lleguen como veis eso como tipo antes es un color como verde también había en marrocito pero digo mira marrones ya tenemos unos cuantos en verdecito no tengo mucho y luego son pitillo pitillo llevan estas cremalleras por aquí llevan estas cremalleras de por aquí la cremallera aquí al ladito y la verdad es que quedan monos pero no sé yo así que necesito vuestra ayuda y bueno también cogí la talla s y su precio era de bueno su precio era de 26 euros y estaban a 8 euros es por eso que me da un poco de pena de volverlo porque dice joder es que por 8 euros la verdad que tiene muy buena calidad estiran cinturilla altas a son altos pero no sé decirme por último pantalones y última prenda que os enseño en este vídeo es la joya de la corona están súper agotados en tienda online voy a dejar la etiqueta unos segundos por si os gustan por si lo veis yo lo busqué en sevilla lo he buscado también en málaga y madre mía para encontrar talla a ver os comento son estos pantalones de aquí que son de vestir lo peculiar uno son de cintura es de cintura alta luego lleva está la cintura que es anchita ojo al detalle lleva este este bolsillo de aquí que veis que lleva esta cremallera y bueno pues son como vos vamos lo podéis ver son básicos la tela es fuerte cilla lleva aquí sus dos bolsillos y luego pues nada son pitillos normales y corrientes queda precioso ahora me lo veréis quedan preciosos y bueno voy a dejar cogí la talla también van por estas medidas de xs este tal y entonces en el aire sur que es donde yo estuve había una xs y una s la xs me estaba bien pero de cintura me apretaba o sea me notaba yo embutida y yo quiero ir cómoda con un vaquero no embutida entonces la s me está perfecta vale pregunté por la este dice hay una en la tienda y la encontré fue esta luego me dijeron que lo arco había otra no sé si habrá volado y su presidencia era de 26 me costaron a 13 euros y a ver busco la talla s os dejo aquí la referencia y todo para que lo veáis sobre todo el detalle que es de cintura ancha y que lleva eso si alguien encuentra una talla eso por dios que me lo diga me encanta pero bueno creo no miento creo que esto de 12 con miento 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 perdona el precio no es de 12 con 95 son de 7 con 99 estos están a 7 con 99 aunque la etiqueta igual zara cuando yo voy en rebaja yo cojo y después pregunto en caja o le pregunto a las chicas estás con la máquina porque están a 7 con 99 por eso han volado a volado y es súper bonito de la muerte y estoy en busca y captura y quiero más de estos por lo menos uno a ver si tengo suerte y lo encuentro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que pasa que aquí en Sevilla sabéis que luego en octubre o incluso hasta noviembre podemos ponernos esto con un jersey porque no hace realmente frío o sea un frío el adorno hace y es bastante anchota está súper guay y lo que más mola es la espalda la espalda lleva este graffiti de aquí de lentejuela se ajusta a la cintura a ver si lo puedo enseñar bien veneno ve aquí viene que se ajusta a la cintura lleva estos bolsillos delanteros y delanteros es que me parece súper bonita totalmente innecesaria pero súper bonita y bueno cogí la talla m porque tampoco quedaba este no quedaba y es que su precio inicial creo que por aquí entre veo que era de 40 euros la de 39 con 99 y ya la compré perdona a 9 con 29 a 10 eurito por 10 euros me parece un chollo queda de verdad que es súper súper bonito y Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora sí que me despido de vosotras. Estoy acumulando más cosas de rebaja, sobre todo de H&M. Ya os digo que vayáis a ver cositas. En la página web no os fiaros mucho porque está el precio incluso más subido que en tienda, así que iros a la tienda a rebuscar. Y dentro de tres semanitas tendréis el próximo video de rebaja. Seguiremos con la rebaja y la madre que me trajo, que luego digo, no voy a comprar mucho. Mirad todo lo que me he cargado, pero es que los pantalones me parecen maravillosos. Y yo, pues, si hace falta, voy dando de un año para otro porque luego me los compro en rebaja baratito. Así que nada, mi Yu, pues como siempre os digo, espero que hayáis echado un buen ratejo conmigo. Que si os ha gustado el video, dadle a me gusta, decidme si habéis picado mucho en la rebaja. Y como siempre os digo, que seáis muy felices y que nos vemos en el próximo video, mi Yu. ¡Muah!